¿Dónde vas? Al cuartelillo. Padre, es mejor. Ya verá cómo es mejor. Pero no estamos a tiempo. Ni hablar. Vamos. Nos miran todos. No nos mira nadie. Antes o después acabarán atando cabos. Es mejor hablar. ¿Para qué? Para ir a la cárcel por algo que no es culpa nuestra. Para que nos señalen con el dedo el resto de nuestra vida. Por un accidente. Hazte la cuenta de que no ha ocurrido. Y no lo mientes nunca más. Lo que no sé hablar se borra. ¿Entiendes? Se borra. Te acompaño al sentimiento. Gracias. Tú eres Gilda, ¿verdad? Sí. Yo no te acuerdas de mí. De pequeño me paseabas en Yegua. Mi padre no nos dejaba tocar la nuestra. Sí, claro. Claro que me acuerdo. Esta es Val. Mi hija, la mayor. Te acompaño al sentimiento. Gracias. ¿Ves? Ya ves. Mi padre se quedó... Se quedó sin poder acudir a lo que más esperaba todo el año. Ir al concurso de Ordeño. En fin, ¿ahora te has quedado sin un amigo y un competidor? Sí. Gracias por venir, ¿verdad? Vamos, hija. Gracias. 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 Gracias.